Buenos días, queridos niños y niñas. Sean bienvenidos a su clase, los accidentes del verbo el tiempo. El tiempo. Expresa el momento en que tiene lugar la acción. Martín dibujó las capas de la tierra. Martín dibuja las capas de la tierra. Martín dibujará las capas de la tierra. El tiempo comprende pasado o pretérito. Expresa acciones que ya se han realizado. Fausto preparó un batido de fresa. Presente. Expresa acciones que ocurren ahora. Fausto prepara un batido de fresa. Futuro. Expresa acciones que ocurrirán después. Fausto preparará un batido de fresa. En pasado. Alejandra dibujó un ecosistema. Es decir, la acción ya ocurrió. En presente. Alejandra dibuja un ecosistema. Es decir, que la acción está ocurriendo. En futuro. Alejandra dibujará un ecosistema. Es decir, que la acción ocurrirá después. Gracias por su atención. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.